i venga vamos a empezar con otra guía de acuerdo en este caso vamos a coger el pícaro y vamos a ver la rama de asesinato vale sería ésta la que tengo en activa en estos momentos y vamos a colocar los talentos de acuerdo vamos a ver las estadísticas principales vamos a ver a con hacernos una barra de habilidades y hacer en este caso la rotación vale que tendríamos que realizar así que vamos a empezar vale primero con la parte de los talentos comentaros que bueno los talentos que voy a indicar yo lo mismo llevo los de la configuración inicial de acuerdo vamos a importar tanto talentos en este caso para raid como para mítico y los talentos son muy subjetivos vale es decir depende de dónde pongas el punto de talento vale te puede cambiar el daño que hagas en un determinado encuentro y aparte habrá talentos que queráis sacrificar por otros dependiendo de la manera que tengáis de jugar vale entonces los talentos son muy subjetivos igual que la configuración inicial os vale para jugar perfectamente con el personaje las dos ramas de tal están los dos talentos como por ello también os valdría este caso para raid y para mítico a menos que queráis cambiarlos en algún encuentro en concreto vale y es muy subjetivo a que cada uno pues tiene la posibilidad de poder poner los talentos como quiera sí que es verdad en este caso que estas dos que pongo yo pues sería en este caso pues las más aconsejables en general para todo vale así que vamos a empezar a importarlas sería primero para raid y vamos a importarlas aquí vale aquí me va a cambiar los cuantos talentos vale la otra rama que voy a poner sería también para raid vale me cambia solo un puntito es lo que os decía que simplemente con cambiar un punto a mejor es suficiente y la última la de mítico vale aquí en mítico me cambia mucho más vale en todas las exportaciones las vais a tener la caja de comentarios en el vídeo youtube así que no os preocupéis por eso vale y con los talentos no me voy a ir metiendo de acuerdo porque sería muy muy largo explicar todos los talentos y los talentos pueden cambiar en cualquier momento así que tampoco no es tan tan producente que necesites cambiar los talentos tirar del enlace como poner la guía y tendréis los talentos actualizados ok vamos a ir con las estadísticas principales que tiene que tener bueno la estadística principal que vamos a tener es agilidad que agilidad no lo va a dar todas las piezas de equipo todas las piezas de equipo nos van a dar esa estadística principal que es agilidad la segunda estadística principal que tenemos que tener es el crítico vale la tercera sería la maestría la cuarta la versatilidad y la última la que menos tenemos que ir sería la celeridad vale aquí más o menos los tengo cambiado tengo la maestría en equipo que llevo actualmente la maestría más alta vale que crítico tendría que cambiarlo pero aún así más o menos están están parejos no estarían tan 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 mal vale si tenéis por ejemplo voy a buscar alguna pieza que tenga mira por ejemplo el casco tengo celeridad y versatilidad las dos últimas tendría que buscar un casco que tuviera crítico y maestría o crítico y versatilidad o maestría y versatilidad vale intentar eliminar en este caso la celeridad que no nos va a venir no nos va a valer para nada en este personaje ok pues ya sabemos las estadísticas principales ahora vamos a eliminar toda la barra vale la vamos a poner nuevo vale vamos a desbloquear los botones y lo quitamos todo vale vale la barra la voy a dejar lo más limpia posible vale vale ya me quedan pocos botones vale vale esa la voy a dejar vale donde estoy que me he perdido aquí estoy venga ya lo tenemos preparado vamos a coger la rotación vamos a abrir los hechizos vale como siempre os comento los botones yo me los coloco botón número 1 botón número 2 botón número 3 botón número 4 botón número 5 y con el de bordo la R la F la V y la C vale y luego con el ratón utilizo para arriba ruleta para arriba ruleta para abajo y botón lateral luego las habilidades que sean de de tiempo las dejo aparte para que se las pueda meter en macros y luego si me queda alguna por ahí suelta pues a clic sabes tampoco no me voy a complicar la vida venga vamos a ir primero metiendo habilidades de acuerdo tenemos la parte de pícaro y la parte de asesinato ok la primera que vamos a poner va a ser el garrote vale ya tenemos el garrote la segunda que vamos a meter va a ser la de hacer picadillo vale la siguiente que vamos a meter va a ser mutilar mutilar está aquí vale la siguiente que vamos a hacer va a ser ruptura 4 vale ahora marca de la muerte que está aquí vale que tiene una reutilización de 2 minutos la vamos a sacar fuera a ver si la podemos meter en un en una macro vale luego tenemos por aquí vale el pullazo pues ya se lo vamos a poner aquí vale vamos a buscar la reprimenda que la tenemos aquí la vamos a poner aquí para arriba y el envenenar 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 que esta la tenemos aquí estás envenenar listo vale ya tengo más o menos las principales ok ahora vamos a ir buscando metiendo todo lo que tengamos en la barra lo vamos a ir colocando venga voy a buscar primero las que tengan un cd de minutos vale así que vamos a ver tengo la ceguera venga vamos a ir de tal manera poniéndolo vale aquí tengo la capa de las sombras que me proporciona inmunidad así que la voy a poner aquí la ceguera que también tiene una returización de dos minutos vale el distraer lo tengo aquí aparte distraer lo voy a dejar emboscada esta requiere sigilo vale entonces para la de sigilo necesitaríamos estas que la voy a quitar no tengo un objetivo vale estoy en sigilo ¿no? ahora vale hemos dicho emboscada que requiere sigilo así que me la voy a poner en sigilo vale el embozo del descubrimiento es un cd pero me lo voy a poner aquí que es para ocultar a toda la raid el esfumar se viene muy bien la voy a poner aquí evasión otro cd que tiene dos minutos vale forzar cerradura esta la voy a poner aquí afuera golpe bajo requiere sigilo así que le pongo el sigilo y la pongo vale el golpe de los riñones esta es para cortar ok así que esta la voy a poner aquí en el f vale la gubia de acuerdo la gubia es una habilidad de daño así que la voy a poner aquí en el c vale este es otro cd que la voy a poner detrás vale patada es para cortar la voy a poner aquí de momento porrazo requiere sigilo así que me pongo sigilo y la pongo vale pues ya cd la tengo reprimiento la tengo robar esta secundaria así que la voy a poner aquí los secretos lo que redirige el agro cagas a otro a otro miembro así que también está buena tenerla la voy a poner aquí afuera sigilo ya lo tengo el sprint va a poder correr más la voy a poner fuera también vale el td cardo restauro 100 puntos de maestría vale la voy a poner por aquí que está mejorado voy a hacer algo con ella los venenos los pongo por aquí los venenos los voy a poner aquí y aquí vale y el vial carmesí le voy a poner aquí vale y ahora las que me faltan de asesinato que sería el cuchillo que lanzo un cuchillo que esta la voy a dejar fuera aquí vale y aquí tengo el abanico el abanico de cuchillos vale que esa sería para hacer daños en área vale esto es carnicería indiscriminada la voy a poner aquí por si acaso la puedo poner en cd la marca la tengo mutila la tengo ruptura la tengo y tempestad cambersí no la tengo la voy a poner aquí vale venga ya tengo todas las habilidades sacadas en la barra vale las he colocado en este caso por prioridades ahora vamos a ver cuáles comparten cd cuáles comparten cooldown ok entonces si yo le voy dando primero me estoy fijando en la parte de arriba la patada no entra y aquí no está entrando ni esta esta sí así que va a poner esta aquí y aquí vale vale esta de aquí no están entrando y esta de aquí tampoco vale voy a poner esta aquí esta aquí y esta aquí vale vale venga ahora vamos a ver las macros que tengo y las macros que puedo hacer vamos a ver si tengo aquí alguna si mira aquí tengo vale estas son heredadas las que tengo vale esta es mía esta la voy a copiar y nos vamos a ir aquí y aquí a ver si tengo alguna mía no vamos a crear una nueva punto aceptamos y la pegamos vale venga vamos a ver que es lo que tiene aquí tiene el abanico de cuchillos que es con la que abre de acuerdo y tiene la de marcado para morir que marcado para morir no la tengo no hay nada vale marcado para morir para morir la puedo borrar vale vendetta que tampoco la tengo vale vendetta la voy a borrar paso de las sombras paso de las sombras la tengo capa de la sombra la tengo evasión la tengo vale y me faltaría vale hemos dicho que capa la tengo evasión la tengo paso de las sombras la tengo me faltaría carnicería indiscriminada y el té cardo vamos a buscar la carnicería aquí no está está aquí vale y la última sería la del té vale aquí tengo dos espacios ahí está vale pero no la quiero con abanico de cuchillos de acuerdo así que la voy a cambiar por garrote voy a buscar el garrote la tengo aquí vale y cambio abanico de cuchillos y ponemos garrote guardamos y garrote la ponemos vale ya la tengo puesta ahora vamos a ver si funciona vamos a buscar al jefe vale este jefe venga vamos a ver cómo sería tendríamos que dar primero a garrote de acuerdo después de garrote tendríamos que hacer picadillo después de picadillo mutilar después de mutilar ruptura vale después de ruptura tendríamos que dar manualmente a marca de la muerte ok y después de la marca de la muerte ya iríamos a pullazo después de pullazo a reprimenda y después de reprimenda a envenenar vale tener en cuenta que tanto ruptura como envenenar necesitáis tener los 6 puntos de los 6 puntos de daño o sea los 6 puntos de combo ok si tenéis para hacer más daño si tenéis menos de los 6 puntos pues haréis menos daño aquí daros cuenta que con cada punto que tengáis vais aumentando ese daño tanto en ruptura como en como en envenenar de acuerdo iréis aumentando ese punto también en hacer picadillo cada punto que tengáis os va a dar en este caso la posibilidad de que la velocidad de ataque aumente vale durante más segundos ok y luego tendríamos como defecto bueno también tendréis en este caso para temas de área pues tanto el abanico de cuchillos como la tempestad carmesí vale también la tempestad carmesí intentar tirarla cuando tengáis todos los puntos de talento vale vamos a empezar la ronda a ver cómo saldría ya tengo seleccionado pues sería pero vamos a resetearlo resete y vamos a ver cómo sale venga una dos y tres vamos vale me ha hecho vale pam 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 pan cargo 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 pam a ver si me subo ahora vale vale y aquí pum vale la idea está si os fijáis espera me voy para atrás vengo para acá la idea está de mantener los combos vale la idea es muy importante es mantener los combos es por ejemplo doy 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 y ahora que tengo el combo tiro ruptura pam garrote pam y tiro mutilado vale 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 la idea o sea casi siempre lo que tenéis que ir haciendo en este caso es el combo intentar mantener las 6 y las habilidades que tengan combo intentar tirarlas cuando tenga los 6 ¿por qué? porque vais a hacer muchísimo más daño vale venga vamos a ver vale 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 cuatro cuyazo vale si os ata alguna comproc tiradla vale y de momento la macro funciona así que perfecto ok así que el truco es ese el truco en este caso para hacer daño con el con el rogue es que las habilidades que tiene en este caso los que gastan los puntos de combo contra más puntos tengáis mejor ¿qué habilidades son las que te suman puntos de combo? pues sería en este caso garrote sería también mutilar y sería también la reprimenda ¿de acuerdo? bueno y el y el pullazo ok tienes cuatro habilidades cuatro habilidades que te dan puntos de combo y luego tienes una dos y tres habilidades que gastas puntos de combo vale entonces tienes que ir con la manteniendo esa armonía para poder conseguir los seis puntos de combo y poder gastarlos ok contra si vais cogiendo ese truco ¿de acuerdo? vais a ir manteniendo un daño bastante grande ¿vale? porque yo por ejemplo ahora tiro una ruptura perdón una ruptura me he gastado todos los puntos de combo mutilar vale me he gastado todos los puntos de combo ahora es cuando tengo que tirar ruptura un pullazo os da un punto de combo un mutilar os da dos puntos de combo un garrote un punto mutilar dos ¿vale? es decir para ganar los seis tendréis que hacer una combinación de garrote mutilar pullazo y luego otro otro mutilar y ya tendréis los seis para tirar una ruptura ¿vale? también muy importante el hacer picadillo es bueno que siempre lo mantengáis activo ¿vale? porque os van a ir dando segundos entonces lo que hace en este caso el hacer picadillo es que os va a mantener una velocidad de ataque del 50 con un 50% más ¿ok? y también la de marca de la muerte también muy importante tenerla activa cada vez que la tengáis en este caso en CD porque así en este caso recibiría daño de 28.000 puntos es un sangrado recibiría un sangrado ¿ok? de contra mal la tengáis activa mejor luego que tenéis áreas pues tenéis en este caso la tempestad cambia que sería para tirarla cuando tengáis los seis puntos sería esto de aquí y luego tenéis el abanico de cuchillos ¿ok? que el abanico de cuchillos os hace bastante daño y otra cosa súper importante que no hemos puesto es que cuando tengáis el pícaro tengáis activado los venenos ¿vale? porque los venenos lo que hace es un daño en el tiempo que te va aumentando en este caso el daño vamos a ver qué venenos tenemos al asesinato tenemos el veneno entumecedor que cubre las almas con un veneno no letal que dura una hora y cada golpe tiene un 30% de probabilidad de venenar al enemigo lo que nubla su mente y reduce su velocidad de movimiento esto está bien para PvP el veneno entorpecedor ¿vale? que reduce la velocidad de movimiento otro 50% durante 12 segundos y tiene cada golpe tiene un 40% de probabilidad de envenenar luego tendríamos el veneno amplificador ¿vale? que hace un daño de naturaleza y el efecto de veneno amplificador dura 12 segundos envenenar puede consumir 10 acumulaciones del veneno amplificado para infligir 35% más de daño durante 20 acumulaciones es decir es un veneno que se va a ir acumulando y cuando se gaste pues os hace un daño más en el tiempo luego tenéis el veneno mortal ¿vale? que aquí va a infligir 8000 puntos de daño de naturaleza durante 12 segundos y las siguientes aplicaciones del veneno infringirán 876 daño más ¿ok? tenéis el veneno hiriente ¿vale? que este veneno lo que hace es infligir daño de naturaleza y reduce un 8% toda la sanación que se realiza esto también viene bien para pvp y luego el veneno instantáneo que el veneno instantáneo tiene un 40% de probabilidad de envenenar al amigo lo que inflige al instante 800 puntos de daño de naturaleza ¿ok? aquí si tuviera que elegir alguno sería el instantáneo el mortal o el amplificador ¿vale? por ejemplo si me pongo el veneno instantáneo ya tengo el bufo vale y ahora tengo un 40% de cuando yo haga daño de marcarlo con veneno ¿lo ves? de momento no está cayendo el veneno vale si cambio de veneno a este que es el que normalmente se suele utilizar envenena mucho más rápido ¿lo ves? y enveneno a varios objetivos vale y luego el otro veneno que tenemos es este que va haciendo acumulaciones al objetivo y de momento llevo 11 acumulaciones 14 y cuando llega a 20 la suelta la suelta de ese área vale este también está muy bien para Raid 13 16 19 la suelta de esas acumulaciones y va haciendo daño aparte no tiene nada que ver el DPS que he empezado a hacer con el que con el que hacía antes y los venenos así que los venenos es primordial que los tenga ese activos vale bueno pues hasta aquí de momento la guía del pícaro tenéis la guía entera en la caja de inscripciones con también la combinación de talentos vale así que es más que nada para que os iniciéis de acuerdo si queréis convertiros en unos expertos en el pícaro pues ahí sí que tendréis que meterse la guía y leerla entera ok porque ya depende en este caso de los bots pues hay rotaciones en este caso distintos vale pues nada espero que os haya gustado y hasta el siguiente chau chau Gracias por ver el video.